¿Jugamos contigo? ¿Puedes sentirte Picasso? ¿Jugamos ahora? Y es que ya es muy tarde ya wey. Ya es muy tarde. Vale, una amistosa sí, por supuesto, una amistosa. Sí, a mí ya se me está agotando la batería ya wey. Muchos Unite. Estoy seguro que mañana llegamos a los 1200 wey. Uy, 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 uy. Puda la culiada wey. Vamos Tortuguita, sube, 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 sube. Es que sabéis que nuestro early no es tan bueno, ¿eh? Nos falta evolucionar. Puedo morir en paz y hacer Mon Pan también. Yo igual voy a hacer Mon Pan, wey. Hace hambre, hace hambre. Wey, como cinco partidas y solo gané una, terminaré desinstalando este juego. Lo peor es que sé que no soy malo, pero el equipo no falla. Me siento exactamente igual, soy, obviamente no soy el mejor, sigo insistiendo que soy un hueón malo, pero tirado a decente. Pero ya hay otros weones que no cachan literalmente lo que están pasando, weón, ¿eh? Tranquilo que ahora comprendes mi dolor, ¿cierto? Dime que sí. Ahora comprendes mi dolor, weón. Pegué el minsocaizazo, weón, antes de irme. Ok, voy a bajar. Ok, no sé si bajar, porque bajó el frogadier. ¿Debería bajar, chicos? ¿Qué es mejor, bajar o qué arma acá vigilando? Uy, hay dos acá, weón. Voy a intentar robar ese... ¡Chichí! La tortuga loca quiere robar. ¡Toma, hijos de perra! ¡No, no, la broma, weón! ¡No, no, la maté! ¡Oh! ¡Oh, la maté! ¡No te creo! ¡No te creo, weón! ¡Soy el mejor plastic de mi casa! ¿El plastic, weón, lo puedo matar? ¡Oh, weón! ¡Perdón, Mr.! ¡Perdón, Mr.! ¡Es que no puedo, weón! ¡No puedo! ¡Blastoy es muy bueno! ¡Blastoy es demasiado bueno, weón! ¡Hue! Oye, pero juega... Mira, Descendiente... ¿Oí? ¡Recuerda la humildad! ¡Perdón! ¿Juega con Descendiente de Picasa en Master? ¡Gracias! No sé qué va, casi no tengo puntos, weón Hermano, están en fire estos weones Hermano, ¿ahora conoces mi dolor, Kado? ¿Conoces mi dolor cuando me tilteo este juego, weón? Esa es la vida de un jugador de MOBA, yo creo Tiltearse y putear a todo el mundo Ok, chicos, vamos Prepárense Señor Cinderace Señor Blastoise Y bueno, nadie más Vamos, let's go Oh, weón, me mandé las mesas play No sé cómo robé ese Rotten Estoy orgulloso de este Blastoise, weón Vale, voy por el Rotten ahora Oye Acá vi weones Acá vi a weones Blastoise está roto Blastoise está roto ¿Cómo puede ser que le gane a Snorlax? Con un compañero No es... Oh ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, weón? Sí, se sé que es por ese Al 2000 tilteaba, weón Pero weón León 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 No es A León ¡Gracias!